muy buenos a todos y bienvenidos a este su canal de videojuegos retro gamer yo soy Nichirinto y estamos nuevamente con el juego del pokemon unite esta vez toca probar aquí a él es como que al trevenant que realmente es un bicho que aguanta muchísimo he estado probándolo en el modo práctica y realmente los ataques me gusta mucho excepto el que se llama el divide dolor a ver si divide dolor aunque está bien para combinarlo con lo que es la maldición pero prefiero combinar lo que es maldición con el hasta drenaje pero bueno básicamente lo que hace este el trevenant es aguantar y pegar es un tanque increíble además de que se cura un montón lo que he visto bueno es que me funciona bien con estos objetos que vendrían a ser lo que es la cinta foco que nos da más defensa de especial más defensa y nos cura un cierto tiempo un 14% de ps la galleta eos que cada vez que notamos pues nos dan más vida un máximo de hasta 6 anotaciones no se reinicia el morir y da igual que uno y meta uno o 50 puntos es lo mismo y tenemos lo que es el seguro de vida pues que nos da más ataques nos da más vida y cada vez que nos golpean pues hacemos todavía más daño estos son buenos porque realmente las habilidades del trevenant lo que hace es estarlo curando a cada rato así que lo hace muy longevo lo que es las medallas me decante por las que son las de defensa normales esas que son 6 azules para defensa física tengo 4 marrones para ataque 4 moradas para defensa especial y tengo también 3 blancas para tener un poquito más de vida básicamente lo llevo así no es la mejor build pero bueno por lo menos me funciona hasta el momento entonces toca probarlo a ver qué tal nos va en la primera partida antes de comenzar les recuerdo que si les gustó mi vídeo agradecer muchísimo que le dan like comentarán compartirán suscribirán y le dieran a la campanita para que les recuerde cada vez que subo un vídeo ahora sí vámonos directamente a los combates let's go bueno vamos a ver qué tal nos va de las combinaciones de los ataques la que más me gusta hasta el momento en la que el hasta drenaje y y la maldición básicamente porque uno puede enlazar el combo bien chévere la verdad entonces uno hace muchísimo daño y vamos vamos bueno tengo vamos a ir a cargar uy y bueno bastante defensivo la verdad me gusta muchísimo más ss que el siguiente guapa para vamos a hacer la primera carga aunque del otro debo decir que también me gusta un poquito lo que es el más aso porque bien lo tengo pero tengo pero tengo tengo pero si podemos meter otra bien dos cargas dos cargas nada mal vamos a hacer un gesto por me lo robó auxilio pic no 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 también viene alguien bueno el único que tal que que no me gusta como tal del del trevenan es el divide el dolor es básicamente lo que hace el mister main solamente que no proporciona defensa sino que va haciendo dañito y nada más con chale no lo pude robar no lo pude robar lo pude robar juro no sé si podemos llegar vamos 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 no 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 va auxilio 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 pumba a ver eso me pasa por estar persiguiendo a hunter vamos a ver si podemos ir a defender necesito agarré llevamos dos cargas lo que está bien pero hay que ir a defender a la de ya rápido vamos a llevarnos esto el balto y vamos a probar primero la de la versión de masas porque no no me gusta mucho pero tampoco es mala la verdad pero found y aquí tengo esto que hago así para y revienta la cuestión es que para que pueda ser el segundo ataque uno tiene que haber atinado el primero para seguro van un poco que si no pues el segundo ataque no aparece tú quito vamos a intentar hacer eso rápido vamos y con esto ya son tres cargas bien 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 vamos a intentar hacer una cuarta carra un un de cinco con el número 4 para y vamos a poner esta divide el dólar porque no en este caso que me sería útil a ver pan pan vamos a decirlo como bueno hubo mucho que la podemos estar aquí estando bajo bajo torre entonces mejor escapamos uy 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 pa 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 vamos a hacernos esto rápido 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 buena 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 vamos a intentar no hacen rápido que honda divide el dolor pa 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 el dolor y no es cuarto tortole este para para reventar aquí coño y el dolor y bueno 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 ahí está bien me le di va reventado me curo me curo me curo me curo ella temo mindonai y aquí hago la última galleta que mi compañero aquí se hagan esto no hay nada que robar por acá por robar algo de farm si si hay algo para robar pumba no se me activó el segundo masas o para acá tan reventado y abajo como que necesitan algo de ayuda bien changos 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 vamos a hacer eso pumba ay no no puede ser no le di y ahora para colmo viene el gengar tu 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 pan pan reventado acá con ya le coche le coche le coche si podemos si podemos si podemos lo bueno es que tenemos dos aquí dos tanques un listo bien 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 que nos hacemos este que nos hacemos que no hacemos que no hacemos un pao reventado listo tatatatarán trán el balto y se le hizo la del box creo no se tumbaron allá arriba la nuestra torre bueno vamos a hacernos esto rapidito bien curamos vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba que va a aparecer uy 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 ahí esta el gengar ahí esta el gengar pum pum coño coño así lo podemos hacer el gengar tan 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 vive el dolor bien 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 dale 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 pan listo reventado el gengar ya tenemos nivel 11 voy a venir por acá a ver si puedo tumbar esto listo tumbado ahora sí vamos para buscar aquí el el rey y chun 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 que no se lo están haciendo bien vamos a hacer un rato rápido pacata revienta 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 vamos a pedir aquí ayuda para si los compis vienen por acá pum pum pide el dolor bien vamos 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 casi 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 y listo asegurado papá papá vamos para acá para acá tan para acá tan me curo buena 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 la del foge se sabe está demasiado 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 buena esto va directo para allá pum pum reventado este ahora ya está el rey y el x está rotísimo ahí cuidado bien 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 bomba tan listo casi 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 bueno por lo menos entró no está tan 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 vamos a ver con cuidado blanca tan banca tan buena 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 tremenda 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 es un solo ponte pero bueno vamos a hacer esto acá creo que ya estamos aquí abusando mucho de la gente porque pobrecito pum se mueve me curo me curo vamos a hacer otro punto acá divide el dolor tan tan masazo está súper chulo la verdad uy 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 pumba listo muerto también el gengar vamos a dividir el dolor changos a ver divide el dolor otra vez cuidado cuidado me equivoqué aquí me curo con la poción pero es que de verdad resistimos muchísimo a ver divide el dolor no no veo me morí bueno ahí hicimos bastante daño por lo que veo y ya falta poquito para que aparezca aquí el rey cuasa así que lo que tenemos que hacer de momento es ir a defenderlo el mamon swain hizo 29 puntos pensé que no le iba a dar chance pero bueno por lo menos hizo el puntico ahí tres segundos para que aparezca no me ha fijado que estamos en nivel 12 coño 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 bien pum pum reventado y reventado por el chorizar perfecto vamos a ver si podemos dar dos prisas para ayudar acá pum pumba pum pumba divide el dolor me curo divide el dolor jeje y muerto también este eh pum conchale 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 activamos esto rápido pum perfecto 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 muerto este muerta la bliszy ya están todos muertos ahora si podemos hacernos tranquilamente a rey cuasa bueno ni tan tranquilamente mejor hay que apurarse a ver para acá fuck pum divide el dolor acá buena 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 se le hizo el scissor se le hizo el scissor perfecto pum va muerto jeje bueno ya nada más queda ir a hacer puntacos a ver el scissor se hizo la torre de allá yo me hago los puntos aquí y derechito a defender bueno está la delfo allá defendiendo también pum 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 eh mejor si regresamos eh ah carajo y la delfo que pasó pensé que se iba a poner a defender allá el greninja no va a hacer nada yendo para allá y rápido 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 pum va divide el dolor activamos esto pum pum conchale 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 eh que le pasa a la delfox eh huya perfecto muerto acá me voy mejor para el miedo porque la delfox no está haciendo nada se está ahí bobeando a ver rápido para abajo para abajo para abajo pum va eh vale vale si si tu eres muy buenísimo tu eres buenísimo greninja tu eres buenísimo tranquilo pam pam masazo me curo eh mejor me quedo acá porque realmente no hace falta que lo persiga jeje ya ganamos aquí la partida bien y con el dividido lo que realmente no me gusta nada bien 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 vamos a darle aquí like a todo el mundo pam 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 anotamos también bastante a ver a todo el combate sesenta y cinco mil setenta mil de aguantada y setenta y seis mil de curado verga nada mal eh bueno hicimos menos daño que el mamon suave pero si no si tanqueamos muchísimo más lo que está excelente bueno vamos al siguiente combate let's go mmm vale ahora toca así utilizar los movimientos que más me gustan jeje eh aunque nos tocó aquí con un crosshair espero uy vamos a hacer esto rapidito pum 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 y sería bueno que se hubiese ido para abajo la verdad jeje o que dos defensas acá mala idea a ver pum 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 vamos a hacer esto rápido listo y vamos a ir a notar de una vez pup tutururum tutururum rápido buenas tardes eh primera carga tututu pam pam vamos a decir no podemos hacer esto no se lo quedó el uy ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está pan que se muere que se muere que se muere vale vale que no lo hacemos que no lo hacemos que no lo hacemos no lo pudimos hacer a Charmander estuvo cerca eh rápido 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 mejor escapo mejor escapo Vamos a intentarnos hacernos esto Rápido, rápido, rápido Vale Con esto vamos a hacer Una segunda galleta Pum, pum, pum Van dos galletas, van dos galletas Nos curamos acá, chévere, pascualen ¡Ay, no, 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 no! Condenado Snorlax A ver si nos podemos hacer aquí a Charmander Porque verga, Snorlax está jode, jode Buena, 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 buena Con esto ya son tres galletas Pá, Cata Déjame agarrar, déjame agarrar, déjame agarrar Cuatro galletas Vamos, rápido, 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 rápido Cinco galletas Estamos casi maxiados Pum, pum, pum Me curo Precisa para hacerme esto ¡No! Me lo robo el Ralts A ver, pam, pam Auxilio, auxilio Otra vez el Snorlax Vamos a echar para atrás Rápido, 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 rápido Que nos da, que nos da, que nos da Y echamos para atrás Perfecto, menos mal que también lo que es la puña La punzada rama También cura un poquito ¡Fuck! No puede ser que están todos aquí Están todos aquí, no Se fueron todos para arriba Bueno, están cuatro arriba Y abajo dejará uno solo Vamos a pedir ayuda A ver si la gente viene Ahorita lo que tenemos que hacer es buscar Ponernos a subir de nivel Gente, auxilio Pan, pan, pan Vamos a ver si podemos hacernos esto Eh, no Que está muy lejos ya Vamos a hacernos esto ¿Quién se murió aquí? No me fijé Eh, pero tenemos que hacernos rápido esto Para comenzar a atender las otras vidas Perfecto, ahora sí Eh, maldición Pan, pan Vamos a hacernos esto rápido Para subir de nivel Bien Pan, pan Me curo Vamos a hacer esto acá Activo la maldición Estallo la maldición Le pego a este Coño ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! A ver Vamos a pedir aquí ayuda A ver si vienen para ayudar Ah, con lo del Reggie Lo veo muy difícil, la verdad Coño, 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 coño Coño, no, no, no Reventaron esto ¡Pau! Activamos esto Reventado este El hasta drenaje Reventado este Vale ¡Pumba! Activamos esto Nos curamos Eh... ¡Pau! A ver, vamos a intentar Anotar esto Dudo mucho que me... Bueno, si me da chance ¡Ja, ja, ja! El esnorla se fue para allá Vamos a mantenerlo al margen Para que se vaya haciendo aquí el... ¡Pumba! Lo que es... ¡Uy! El absoluto del Reggie Vale ¡Ah! ¡Jue pucha! Se lo mató el Reggie ¡No puede ser! ¡Ah, carajo! Eh, vamos a pedir ayuda Ayuda, 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 ayuda Me curo ¡Rápido! ¡Pumba! Activo esto Eh... ¡Auxilio, auxilio, 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 auxilio! La gente no viene ¿Qué están haciendo realmente? Vamos a hacernos esto ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Reventamos aquí! ¡Ah! Bueno, por lo menos no estamos haciendo aquí... Los Altarion Lo que no está nada mal Pero... ¡Verga! ¡Auxilio, ayuda! Aquí está el... ¡Hace lo malo de jugar con Random! A ver No voy a poderme hacer eso Bien Tengo... ¡Morning to Night! Anotamos aquí estos puntos ¡Bueno! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Rum! Escapo, 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 escapo ¡Pau! Eh... Si el rey se... Bueno, vamos a ver si podemos robarlo Ya que... No, pues están apareciendo mis compadres para echarme aquí una mano Mejor aprovechar entonces al equipo enemigo ¡Pum! Actuamos esto Y... Muertos, muertos Muertos Perfecto Vamos a intentarlo entonces Hacernos estos todos acá ¡Pum! Rápido, 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 rápido ¡Pum! ¡Pum! Y listo Bueno Me lo hice yo Ya que la gente no quería venir a ayudar ¡Eh! Y tumbamos esta torre también ¡Turururum! ¡Tururum! ¡Tururum! ¿Qué podemos robar aquí? ¡Bien! ¡Turururum! Vamos de a poquito De a poquito Reventamos ¡Pum! Me gusta eso de que revienta así El ataque Eh... Vamos a hacernos esto también ¡Pum! A ver... Y aumentamos aquí el nivel Vale ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? ¿Te puedes saber? ¡Pam! ¡Pam! ¡Reventamos acá! ¡Pam! ¡Ajuepucha! Eh... Yo sabía que me danza el movimiento ¡Neil! Era demasiado obvio ¡Tururururú! ¡Vale! 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 ¡Vale, pues! ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¡A ver! ¡Pumba! Yo también tengo el movimiento ¡Neil! Vale Va uno Va el dos ¡Excelent! ¡Anotamos acá! Es que de verdad Estos ataques están rotísimos Me encantan Vamos a ver que más puedo robar por aquí Mira, mira, mira Ahí viene, ahí viene otra vez Ahí viene otra vez ¡Pam! Muerto ¡Pumba! Si me los hago de nuevo Me va a cagar ya risa de verdad ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pam! Muerto el... El chorizo por lo menos Bueno, si no fuera por el gengar A lo mejor si me los hubiese logrado Hacer los dos Pero no está mal A ver mis compis aquí Bueno, aquí ya está ya Gasto el movimiento unait No creo que lo tenga para el Rayquaza Tal vez sí Arriba ya va a aparecer otra vez el Reggie Vamos a ver si podemos irnos a hacer Porque los compis acá no hacen caso Vamos a pedir ayuda Pedir ayuda ¡Auxilio! Por favor Bueno, ya que Vamos a intentarlo Hacer nosotros aquí el Reggie ¡Pam! Voy a pedir ayuda Porque no... No puede ser Me van a dejar así que solo Yo creo que no voy a poder Me voy a hacer yo solito de verdad Me queda muy poco tiempo ¡Pam! ¡Ayuda! Nada Nada, nada, nada No me pude hacer aquí el Reggie Por desgracia En dos segundos Bueno, vamos a tocar Ir a defender ¡Hola! ¿Me recuerdan? ¿Saben quién soy? A ver Voy, 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 voy Pero ¿Para dónde va? ¡Wey! ¡No escape! ¡No te voy a hacer nada! ¡Que no es para eso! ¡Muerto, muerto! Aumentamos a nivel 13 Voy a echarle una... Ah, no, aquí me compre Bueno, ya se hicieron acá al... Al Rayquaza A ver abajo está el eldegos tumbaron eso pero no importa vamos a quedarnos más bien por acá porque ya lo que queda es nada más defender y arriba está el snorlax pan pan que tal como te va tiempo sin verte un pompón por un listo aumentamos la velocidad el snorlax que ya no puede conmigo para un reventado pero para ver si algo para que te voy a decir algo y explotamos y explotar a mí en el snorlax vamos de regreso porque para abajo como que están acumulando mucho como acá para mí veamos veamos porque yo no tengo nada que formar y eso que estoy en nivel 14 nada mal de verdad tiempo ahora sí veamos cuánto aguantamos cuánto hicimos victoria ay dios mío hicimos 11 kilos ayudamos dos veces y emitimos 149 puntos nada mal a ver el otro combate para 91 mil de daño 71 mil tanqueado y 87 mil de cura excelente realmente el trevena está rotísimo bueno amigos de todo por el vídeo de hoy ya saben si les ha gustado del like comenten compartan suscríbanse que eso me ayuda un montón y denle la campanita para que recuerde cada vez que subo un vídeo ahora sí sin más preámbulos sin más que agregar nos vamos en el siguiente episodio bye bye